...que hacer. Entonces, ¿usted ha nacido en qué año? En el 1956. Bueno, 56. Pero en Valencia, ¿no? En Valencia, sí. En Valencia, más o menos, yo conozco que usted ha nacido en Cuenca, ¿no? No, yo nací en Valencia. ¿No? ¿Cuenca? En Cuenca nacieron seguramente mi padre. Yo no. Yo nací en Valencia, creo. Yo tengo la carne de identidad en Valencia. Ah, lo ponen carne de identidad en Valencia. Bueno, pero tus padres, no conoces a tus padres, ¿no? No. ¿Cuántos años tenías cuando te trajeron en un colegio de monjas? Pues yo tendría cinco o seis años. Cinco o seis años. Pero ¿nunca no han vuelto ningún familiar para verte o...? Sí. Vinieron una vez unos tíos míos para sacarme para trabajar, pero yo no. 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 Entonces, ¿y los nombres, apellidos? Es Jesús Muñoz. García Muñoz. García Muñoz. Pero ¿eso viene de allí o eso cómo sabes que tu nombre es la verdad? Porque viene... viene así. De los documentos viene así. Los documentos, sí, claro. Vale. ¿Y tú estabas en un colegio de huérfanos? Un colegio de huérfanos, sí. Bueno, de interna, de eso. De Valencia, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el colegio? San Francisco Javier. San Francisco Javier. ¿Has estado ahí cuánto tiempo? Pues estuve desde, no sé si eran cinco o seis años, hasta que me fui a la mili. San Francisco Javier. Ah, hasta que... Pero ¿los niños golfanos también pueden hacer mili? Claro. Bueno, eso fue el tiempo de Franco, ¿no? De Franco, claro. Vale, entonces... En la mili obligatoria estuve pues hasta los 19, 20 años creo que estuve. Que es muy raro que los niños golfanos pudieran estar en mili. Sí, sí. Bueno, una cosa que... Bueno, usted me ha contado que en el colegio había muchos malos tratos por parte de... Claro, te castigaban psicológicamente si hacías cualquier... Si pasabas la raía, una raía que te ponían para no pasar de una parte a otra, supongamos, del campo al césped, te cortaban el pelo a cero, te castigaban sin postre, o de rodillas, cara a la perilla. De rodillas también. O de los brazos en crudo. No me digas. Entonces, ¿significa que es como en un campo de concentración? Sí, tipo, bueno, no te metían en la cama de gas, pero un poco de... Sí, pero... No, es igual, pero usted me ha contado que llevaban algunos números, ¿no? Sí, estábamos todos numerados. Claro. En el 202, es que habrían unos 200 niños o 300, éramos muchísimos ya. Sí, por el campo de guerra civil, entonces, claro, vienen mucho más. Sí, hombre, no era la guerra civil. Ya era la posguerra. Claro, después, antes de guerra civil, ¿no? No, la guerra civil fue en el 36. Claro, entonces... Pero ya, pues, eso sería la posguerra, pero mucho más tarde ya estaba todo, ya había pobreza, ¿no? Pero ahí nos metían, pues, a todos los que sus padres no tenían marido o te quedabas huérfano. Claro, y, bueno, más o menos... Protección de menores se los llevaba. Claro, lo que estamos hablando de, bueno, el tema de, es una cosa que es últimamente de los informativos, siempre hablan de Irlanda y algunos países que curas cometeron algunos delitos, tocamiento de los niños, hasta violaciones. Entonces, significa que antiguamente, en el mismo colegio, sí que... No, pero ahí se aprovechaban de nosotros, de los niños, los chicos mayores. Y los celadores, también. El cura, no, porque el cura solo había uno, todo era de monjas. ¿Y de monjas? De monjas, también había, por parte de monjas, ¿habían algunas así? Hombre, yo me acuerdo que subí en enfermería y había una que te tocaba mucho las manos y te... Pero, bueno, no llegaba. Sí, pero los, claro, son niños gólfanos y entonces no pueden hacer nada, ¿no? Yo una vez vi que se fue, estábamos en la enfermería y se fue a duchar una monja, pero no se veía la silueta, que no se veía la monja. Y por haberla visto nos cortaron el pelo a cero y nos asigaron sin postre y sin... Y no sé si vieron con el pelo cortado como si fuésemos... No, es una cosa, claro, es una cosa muy grave, es igual, son delitos. Y ahora las cosas que... Siempre dicen que las cosas del pasado son del pasado, pero hay cosas que nunca no olvidas. En tu memoria supongo que no se han borrado las cosas que tú has pasado en el cole. No, hombre, se me ha quedado marcado, eso te queda marcado, eso no te olvidas. Entonces, claro, es una cosa que es muy grave que... Sí, se me hubiese olvidado. ...deja una mancha para toda la vida. Eso lo estaría contando ahora y hay veces que no lo puedes contar. Claro. Y las monjas y los curas no podían controlar de los niños mayores para que no sean violaciones. Pues no, porque eran dormitorios grandes. Eran unas naves grandes que dormíamos ahí todos en camas. Y ahí por la noche los celadores o se dormían o te tocaban. Y luego venían los niños mayores y te cogían en el baño y te obligaban. Claro, entonces no había ninguna protección por parte de... No, había un celador o dos celadores en cada nave, pero no, protección, protección no... Pero había gente que... había niños que protestaron o lo que... No. Nada. Entonces tenían que callar. En aquella época, ¿quién pasa a protestar al cura? Había un cura que era el director del colegio. Y no te podías acercar, le teníamos pánico. Por el susto. Le teníamos pánico porque era malo, era un ser muy malo. ¿Sabes? Estábamos todo el día rezando rosarios y estábamos todo el día castigados sin postres y castigados sin ver a la familia si te venía a ver a alguien. No, claro, lo que estamos hablando de que dijeron que antiguamente los niños golfanos estaban protegidos. Entonces... Hombre, protegidos porque te tenían un chitito, daban de comer y te daban... No, para dar comer eso no significa que te daban algo. Pues eso es la única protección. Te daban de comer y te daban un sitio donde dormir. Nada más. Pero si no ibas a misa, tenías que barrer. Eso, ¿sabes? Claro. Después de barrer, un rato... Pero eso, barrer, ¿quiere decir que los niños pequeños también barrían? Los niños de 5, 3, 4 años. Ahí barriamos todos. Yo me acuerdo que... Yo era monaguillo, me metía monaguillo, pero ahí barriamos todos unas alamedas grandes que había. Hombre, los parvulitos muy pequeñitos no. No se iban a poner a barrer, pero los niños a lo mejor con 7, 10 años todos barriamos y todos hacíamos las labores del colegio. Ahí no había nadie que te... Bueno, una cosa. Después del colegio, lo que directamente... Después del colegio te llevaron a Mili, ¿no? Hombre, yo estuve allí hasta los 19, 18, 19 años. Después de ahí me fui a la Mili. Y después de Mili, por ejemplo, como el Estado de España, ¿no había ninguna ayuda de, por ejemplo, los niños de Golfanos? Qué bueno, yo fui a pedir una paga de huérfandad y me la negaron. ¿Pero eso cuándo fue? Bueno, yo la he pedido dos veces. No hace mucho fui a preguntarle a la trabajadora social para enterarme porque, claro, hay gente que la cobra. Gente que no ha trabajado en la vida la está cobrando como el chico García este. Y yo que estoy toda la vida trabajando. Me dijeron que si tus padres no habían cotizado. Yo no conocía a mis padres, yo qué sé si han cotizado o no han cotizado. Claro, es una cosa que no... En aquella época era imposible. ¿Quién había cotizado? ¿Quién no había cotizado? Claro. Una cosa que... Bueno, las cosas que por las documentaciones que vienen... Bueno, que has recibido tú. ¿No hay ningún punto que pone que tú eres un niño huérfano para que el Estado empiece o de los archivos a ese intentado recuperar tus derechos? Mis derechos, pero si yo no tengo nada, ¿qué derechos voy a tener? No, tú... Huérfano soy porque mis padres están muertos. Sí, pero un derecho de protección del Estado o protección de... Nada. Entonces, las cosas que yo conozco sobre ti... Entonces, a ti también, después de Mili, has estado trabajando en Corte Inglés, ¿no? Estuve trabajando primero en... Me puse a trabajar en protección de menores. En las oficinas que tenía. ¿Eso será una empresa como voluntario o trabajando? Sí, te pagaban... Yo me acuerdo que cobraba... No me acuerdo lo que cobrabas. Trece pesitas... No te pagaban como ahora en el resto de... ¿Como un funcionario del Estado? No, como un funcionario no, te pagaban como... Algo simbólico. Ah, vale. Sabes que no llegaban a... Y luego me metí en Corte Inglés. Vale. Y eso, bueno, has encontrado trabajo ahí... Y creo que... Bueno, ¿cuánto tiempo has estado trabajando ahí? A Corte Inglés, 25 años. 25. Y estabas solo, ¿no? Sin familia, sin nada. O sea, una hermana, pero que no la... Bueno. A ver, no he tenido roce con ella, porque hemos estado los dos en un colegio y... Ah, ¿tu hermana estaba contigo? Pero ¿es mayor o pequeña? Mi hermana es dos años mayor que yo, creo que es. Pero que no tenemos ningún roce de hermano porque no teníamos contacto. Ella... Me dijeron, aquí tienes a tu hermana. ¿Ella también estaba en el mismo colegio? Sí. Ah, estaba ahí. O sea, que ella fue más tarde. Porque ella la tuvieron sirviendo en una casa. Ah, vale. Porque antiguamente las chicas jovencitas las metían en las casas a servir. Como si fuese a las clavas internas. Claro, claro. Y se aprovechaban de ella. Claro, es una cosa que... Muy grave, porque las cosas del pasado siempre intentamos olvidar. Pero hay cosas que no se olvidan. Entonces, cuando dejan manchas en la vida. Después de Corte Inglés, creo que has montado una empresa o una sociedad o un bar. Montarse un local. Bueno, ¿has comprado? No, no, era de traspaso. ¿Era un bar? Sí, una especie de... Sí, un bar, ¿no? Sí, un bar, ¿no? Un local, sí. Y entonces... Lo que hubo que dejar porque caí enfermo. Ajá. Lo que me robaron. ¿Los últimamente? Bueno, también creo que te pasó una cosa que la policía te intentó para que te vendas drogas, ¿no? Sí, sí, sí. Me vinieron ahí en el local para que te comprase drogas y yo, sí. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Hoy. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? Es que no me acuerdo. Eso sería, a ver, en el 2000... 2003, 2004, más o menos, ¿eh? No te creas que... Sí, más o menos, 2003, 2004. Entonces, ¿qué? ¿Te ofrecieron de las drogas? Me ofrecieron, sí. Me vinieron a uno que les compré ese material para venderlo yo en el local y me negué. Y claro, tú deniegas... Y luego tomaron represalias a dos por tres que iban ahí a molestar, contaban escándalos y lo tuve que cerrar. Vale, y entonces tú has estado en cárcel, ¿no? Bueno, estuvimos en el mismo... Sí, estuve en cárcel, he estado en cárcel. El mismo cárcel y el mismo módulo. Sí, por ejemplo. Bueno, y lo conozco desde allí. Entonces, él últimamente, cuando te metieron en el cárcel, entonces, ¿por qué fue? Fue porque yo estaba... Yo trabajaba en un local de encargado. Mi jefe lo habían operado de cáncer de garganta. Y entonces no podía estar allí. Y yo estaba trabajando allí de encargado. Y había... No sé si era un seguimiento o no era un seguimiento. Yo sé que entraron la policía, me cachearon, nos cachearon a todos y no encontraron nada. Encontraron una bolsa de yeso en un cuarto arriba, cerró con llave, pero era yeso. Se habían arreglado unos servicios. Y una persona que dice que había salido, que le habían encontrado tres micras de coca. Y que esa persona dijo, en vez de quitármelo a mí, ¿por qué no entra ahí dentro? Que me lo han vendido, pero ahí dentro no encontraron nada. Y ellos aludieron de que yo llevaba las manos llenas de bolsas de coca. Y salí corriendo. Cuando tenía uno al lado, que me podía haber parado, y tenía un servicio abajo, por aquí voy a subir arriba. Claro. O sea, que yo subí arriba a decir que no gritasen. Porque, a ver, una es que no se puede gritar a esas horas. Y otra es que estaba la policía en la puerta. Digo, bajad la voz, que está la policía ahí. Y me cayeron tres años. Entonces, que tres años, el juez dictó tres años. Sí. Pero, ¿había investigación o no? Qué va. Entonces, yo conozco... El juez, o la jueza, la jueza que era una señora que no... Que después tiene poco, dice que creía en la policía. Y como no me podía poner... Entonces, ¿la denuncia ha puesto la policía local? Nada. ¿No había más denuncias? No. Solamente fue... La chica que dijo que la había comprado adentro, luego se retractó en el juicio y dijo que a mí no me conocía de nada. ¿Sabes? Y después de que eso lo llevaba ella encima, yo qué sé si ella... Pero antes de eso, ¿no había reconocimiento del... para que ella reconozca que... No. Nada. Nada. Entonces, directamente... El día del juicio estaba allí y le preguntaron si me conocía y la chica me miró y me dice, yo no lo conozco de nada. Entonces, lo que pasa es que te meten en el cárcel... Me meten en el cárcel porque había... Es la primera condena que llevas. Ah, claro. Yo no he tenido nunca problemas con la justicia. Entonces, es el primer antecedente. Sí, sí. El primer antecedente que se queda para toda la vida, claro. Claro. Aparte de...